Hola chicas y bienvenidas nuevamente aquí a tu canal Hasme Make One En el día de hoy como pueden ver tenemos un DIY de estas bolitas de relajación Oh my god me encanta jugar con las bolitas Orbeez Y por eso me quise animar a hacerles estas bolitas para relajarse Así que quédate aquí para ver como se hacen Vamos a necesitar las bolitas Orbeez ya sea estas que vienen hechas o los sobrecitos También vas a necesitar glitter de cualquier tipo de glitter que tu tengas Vamos a necesitar este caramelo de Cuddle que es así como que clear, transparente que es perfecto para esto También vamos a utilizar globos transparentes, fíjate que digan clear y en tamaño número 12 Lucen así, son muy fáciles de utilizar en Latents Y también vamos a utilizar estos sprinkles o vamos a decirle así como escarchita O como tu le quieras llamar Aquí tenemos otra clase de Orbeez que son así ya secos y vienen sobrecitos A mi me fascina un álcool los Orbeez, oh my god Ustedes no se imaginan cuánto Este método de introducir los Orbeez adentro de este balloon se me hace muchísimo más fácil Esta receta yo la conseguí en una página de internet Simplemente lleno un poquito el globo y pongo la boquilla del balloon en la boca de la botella Y empiezo a empujarlos y así sale muchísimo más fácil y bien divertido Y el próximo paso es simplemente sacarle el aire, hacerle un nudito y listo Ya tenemos nuestra bolita para empezar a jugar y entretenernos y a darnos un poquito de paz Para los que tenemos un poco de estrés En este próximo paso haremos igual, rellenaremos nuestros globitos Este va a ser un poquito de confeti lo que vamos a echar adentro Tú puedes echarle lo que tú quieras, hasta bolitas de decorar el cabello Y simplemente hacemos este proceso, el de llenar el globito Y mira que bonito se ve los sprinkles Y vamos a poner la boquilla aquí en la boca de nuestro caramelo o sirot Y vamos a dejarlo que salga poco a poco Vas a ver como va cayendo, lo aprietas un poquito para que salga Y listo, nuevamente hacemos un nudito y aquí está Y sinceramente, sinceramente este es uno de mis favoritos Me encanta porque se siente así como que un silicón bien rico Que quieres apachurrarlo todo Me divertí muchísimo Y ahora llegó el momento de hacer nuestra bola número 3 Y esta va a ser con bolas transparentes de Herbie Como me encanta Le voy a echar un poquito de este glitter O así como estas chispitas así en color transparente Brillan bastante Que eso es lo que yo quiero, que se vean así como bien brillosas Y lo mezclamos con las manos Luego de mezclarlas muy bien Vamos a buscar una botella de estas vacías de agua De refrescos, de lo que sea Y vamos a introducir nuestro Orbeez ahí adentro Ya que será mucho más fácil para introducirlos en nuestro globito O en nuestro balloon Utilizando el método que les he mostrado anteriormente Y listo, ya nuestra bola número 3 está preparada para comenzar a relajarnos un poquito jugando con ellas Espero que les haya gustado este tipo de video Por favor regálame un like Si eres nuevo suscríbete Te espero en todas las redes sociales Y aquí abajito déjame tu comentario Te quiero y será hasta el próximo video Bye bye Chau!